Tu y el sal es lo que te hago y lo que sufro Por tu culpa mi vida es un martirio Yo he vivido muy lejos de tu lado Donde nadie comprenda mi sufrir A nadie tengo en el mundo quien me quiera Si han acabado tus caricias para mi Y si algún día niña de mi amor volvieras a quererme otra vez Para encontrar el niño que siempre te vende Porque llevo el recuerdo y la esperanza De que a mi lado algún día te volver En mi pecho no hay ni amor ninguno Ya no tengo a quien poder querer Tú sabes que animal me dio canción o la muerte Al ver que yo llegaba a este mundo a padecer Y tu mujer ingrata a perderle mi desgracia Sin saber lo que sobra un corazón Y si algún día niña de mi amor volvieras a quererme otra vez Para encontrar el niño que siempre te vende Porque llevo el recuerdo y la esperanza De que a mi lado algún día te volver Y si algún día niña de mi amor volvieras a quererme otra vez Hasta encontrar el niño que siempre te vende Porque llevo el recuerdo y la esperanza De que a mi lado algún día te volver